hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal las ideas de dayana el día de hoy los voy a invitar a que ahorren vamos a decorar una alcancía, hucha, cerdito o chanchito como ustedes le quieran llamar y en el primer paso voy a empezar a pintarlo entonces esta sería lo que es mi alcancía o mi hucha y voy a empezar a darle una pintura y así me quedaría ya luego de estar pintada voy a pasar a decorarla y estos son los materiales que voy a utilizar empezaré desbaratando lo que es una diadema que tenía por ahí con un tul y voy a empezar lo que es decorando mi chanchito con estas cositas que tengo aquí le pondré lo que son unos ojitos porque antes los tenía dibujados pero yo quiero pegárselos entonces cogeré un poco de silicona le pondré en los ojitos le pegaré en los dos lados y así se va a ver mi cerdito más bonito luego cuando ya le tenga los ojitos pegaditos lo que voy a hacer es ponerle la diadema por toda la parte de abajo para medir la cantidad que tengo que recortar y así ya la tengo recortada voy a empezar a hacer lo que es la faldita la faldita voy a coger lo que era una antigua diadema que tenía de este tul y lo que voy a hacer es recortarla entonces cogeré bien lo que es mi tul mi diadema voy a recortarlo y lo que voy a hacer es dividirlo que me quede así súper pequeñito luego haré otro corte en el tul grande y que me quede como una especie de faldita pequeñita cuando ya la tengo lista lo que voy a hacer es empezar a pegar la el bordillo por toda la faldita encima para que se quede así bien repolludita entonces empezaré a pegarle con silicona poco a poco hasta terminarla toda y así sería el resultado ya de lo que es mi faldita ahora la voy a decorar voy a coger la cinta con la que iba bordeada toda la diadema le voy a poner una cinta decorativa por encima le voy a poner la silicona y poco a poco lo iré pegando todo para ponerle encima a la faldita y que no se vea fea entonces le pondré luego esto aquí encima y a su vez lo pegaré a la diadema y así me va quedando de chulita le pondré lo que es la silicona toda por encima y luego le pondré lo que es ya la cinta y así ya estaría lista para ponerla en mi diadema la voy a pegar encima y luego esto se lo pondré a lo que es a mi cerdita en este sería la faldita de la bailarina es que chicas he visto las alcancías las huchas por internet por ebay y están súper carísimas entonces yo dije voy a hacer mi propia versión súper económica le enseño a las chicas y así sería entonces después de ya tener aquí lo que es la faldita hecha voy a empezar a pegarla por la parte de abajo le pondré un poquito de silicón la pegaré bien y esto lo he querido hacer así para cuando yo tenga que quebrar mi cerdita volver a utilizar la faldita y que no se quede pegada a la cerdita y utilizarla en otra alcancía luego cogeré los ojitos y le haré unas pequeñas pestañitas para que mi cerdita se vaya viendo más guapa y más glamurosa y también le voy a pintar unos puntitos en lo que es la naricita y así se va mirando bien bonita lo que es mi cerdita o mi chanchita luego voy a coger lo que es un collarcito y se lo voy a poner ahí lo uniré bien para después ponerle lo que es una florecita decorativa y así quedaría como con un collarcito de perlas finas jeje después voy a hacer lo que es una coronita esto era un palito de princesa lo compré por 75 céntimos y yo lo que lo compré fue para reutilizarlo haciendo la coronita de mi cerdita entonces empezaré partiendo lo que es esta cosita para poder ponerle la coronita más pequeña a mi cerdita porque en la mitad de las dos orejitas no cabría más grande y así voy armando lo que es una coronita más pequeñita luego cogeré el cúter y voy a pulirlo por los lados y cuando ya tengo la coronita voy a pasar a pegarla es un poco grandecita pero da igual yo se la voy a poner a mi chanchita para que se vea bien bonita y bien guapa cuando ya tenga lo que es lista mi cerdita voy a coger lo que son las pegatinas voy a partir dos bolitas pequeñitas y voy a pasar a hacerle lo que son los aretes o los pendientes a mi cerdita esto tiene que ser una cerdita guapa y elegante para el siguiente paso voy a coger lo que es cadenita y le podemos poner o pintar yo lo que hice fue pintarle primero con una pinturita negra por todo el bordito que tenía antes que son las patitas para que se diferencien y luego después de esto voy a pasar a decorarla con una cintita por todos los lados para que se vea más bonita las patitas que simularían como si fueran unos zapatitos bien bonitos y después ya para finalizar voy a poner lo que es una florecita le voy a poner una pegatina y se lo voy a pegar en el collar también voy a dibujarle lo que son unos labiecitos voy a coger lo que es unas témperas y le voy a empezar con un pincelito a pintar lo que es la boquita y así me quedaría mi cerdita ya después de estar terminada y chicas a empezar a ahorrar a guardar todas esas moneditas que nos sobra y empezar a ahorrar cuando tengas una necesidad puedas darle uso siempre es bueno guardar bueno chicas esto ha sido todo por hoy no olvides suscribirte, comentar, regálame un like, comparte, activa la campanita y nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta pronto, chao chao